¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tini comenzó el año dando mucho de qué hablar, y no precisamente por su nueva música o su regreso a la actuación, sino más bien por sus declaraciones acerca de que ella no fue la tercera en discordia en la relación de Rodrigo de Paul y Camila Holmes, siendo las cámaras de LAM quienes lograron captar a la madre de Camila. Y aunque en un principio pensó que la chica que estaba hablando no era Tini, una vez que lo confirmó, dijo con ironía, si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, expresó la señora. Si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, decíle. No me parece que sea... Y ahora ha sido el mismo programa quien logró entrevistar a la cantante, cuestionándola acerca de qué pensaba sobre las declaraciones de la exsuegra de Rodrigo. Ay no, no vi nada de eso, no vi nada, dijo Tini en un primer momento. Ah no, no vi nada de eso, no vi nada. Agregando, no la verdad que no vi nada, pero igual ya te dije todo lo que tenía que decir. No, la verdad que no vi nada, pero igual ya dije todo lo que tenía que decir, ya... Y sobre el por qué quiso hablar al respecto después de mucho tiempo de permanecer en silencio mientras la tachaban de ser la tercera, Tini reconoció que es porque había entrado en confianza. Estaba con amigos hablando y me sentí cómoda para decirlo, expuso Tini. Sí, como estaba con amigos hablando y me sentí cómoda para decirlo. Destacando que independientemente de las lecciones que se llevó en el ámbito amoroso, su año estuvo lleno de grandes aprendizajes. Uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida, no solamente de las relaciones, de todo lo que hemos pasado este año. Un montón de cosas que me fueron enseñando, así que uno siempre aprende. Expuso, esto es él. Sí, uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida, no solamente de relaciones, de todo lo que me fue pasando este año. Un montón de cosas que me fueron... Así como aclarar que no ha regresado con Rodrigo. Estoy muy bien, estoy soltera, reafirmó Tini. Estoy mucho en la calle. Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Estás enamorada? No, no, estoy bien, estoy bien, estoy soltera. Sin embargo, el reportero quiso preguntarle si teme por las repercusiones de sus comentarios. Es como que me salió muy natural. Realmente estaba con amigos y me sentí muy cómoda para poder decirlo. Obviamente hay muchísimas cosas que la gente no sabe. Iban a caer en qué sé yo, en la privacidad de uno. Pero me sentí bastante liberada. Es como que me salió muy natural, ¿viste? Me salió como... Realmente estaba con amigos y me sentí muy cómoda para poder decirlo. Mucho tiempo pasó y pasaron muchas cosas adentro que ya están, que forman parte. Pero haberlo dicho me salió así. Explicó Tini. Mucho tiempo pasó. Y pasaron de haber muchas cosas adentro que, bueno, nada. Que ya está, que forman parte, pero digo... Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.